¿Cuál es la derivada de x cuadrado por elevado a 2x menos 3? ¿Derivada del producto cuál es? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado por elevado a 2x? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado por elevado a 2x? Aquí hay algo que se puede hacer siempre, que es sacar factor común en el numerador elevado a 2x menos 3 Aquí queda 2x y aquí queda 2x cuadrado Uno de aquí se simplifica con uno de aquí y queda 2x menos 2x cuadrado partido elevado a 2x menos 3 Más, más madera Logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4 Por coseno de 2x menos 3 Esto es un producto Y las dos son compuestas La derivada sería la derivada del primero, que sería 1 partido x cuadrado menos 4 Por la derivada de esto, que es 2x por el segundo sin derivar Menos el primero sin derivar Por la derivada del segundo, que sería la derivada del coseno, aquí me he equivocado Esto es un más Estaba pensando ya en lo que iba a poner Menos seno de 2x menos 3 por 2 Que es la derivada del coseno, que es la derivada de esto de dentro ¿Vale? Más 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 madera La derivada de esto sería La derivada de lo de arriba Por lo de abajo sin derivar Menos Lo de arriba Por la derivada de lo de abajo, que es menos Voy a poner aquí más Y me ahorro un paréntesis feo ahí Menos 3 por 2 Partido Lo de abajo al cuadrado, que se puede poner así Voy a poner aquí más Y me ahorro un paréntesis feo ahí